Música Bueno lo que nos espera para hoy Esta la cabeza me molio ya solo de ver ese arbolote Palomillo Ya puse el niño ya? Ya puse el niño No Aquí tenemos para entretenernos un buen rato Bueno me parece hoy va a estar bueno El ambiente Me puse la polea aquí La grande Esto va a estar Bueno hoy La fiesta Ya está Bueno el ambiente Pura música de Paco Pineda Voy a ponerme sola Más vale Pájaro humano que a ver si están volando Dejo pioche a madriana Cuidado abajo No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se va porque se va! ¡Ya abajo! Me anda fallando 200 ya Vamos a grabarlo por partes porque este si esta grande el argolote Ahí les va otra ¡Bajala Paj! ¡Bajala! ¡Bajala de punta! Y bah vídeos oz las lápias las lápidas gráficos ¡Gracias! 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 ¡Más o menos! ¡Deja que se vaya! ¡Deja que se vaya! ¡Gracias! El poder de las 200 Ahí vamos, ahí vamos despacio Vamos a cortarla aquí a ver si no se nos viene encima esta cosa ¡Curado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Ahí vamos! ¡Si porque se le echaba moscos se me iba a venir encima! ¡Está yo bien ahí! Saludos para mis amigos del Tik Tok ¿Aquí andamos? ¡Saludos! ¡Pampa, Florida! ¡Gracias! 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 ¡Y ya no salta mucho! ¡Gracias! ¡Jazos! no me gusta el fin la trementina, la goma, como le llaman muchas fallas, tierra, las hojas, totos, las líneas aguas ahí Paz guau guau gru guau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me deja un poco de rama ahí! ¡Me voy a dar para la casa! ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios Padre! Cuesta ganar el dinerito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡So! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto quieres apostar? ¿Apostamos? ¿Postamos algo? ¿Postamos? ¡50 dólares! Y te tengo en la cámara ¿Me vas a apagar, eh? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Padre Celestial ¡Prenda la pobre polea arriba! ¡Gracias! 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 ¡Dios! Me falta mucho por bajar No se me acaba la batería Nos vemos en la próxima No me falta mucho, está demasiado grande el árbol Hasta la próxima amigos